El conjunto titulado Familia de Delfines, realizado por el artista de la plástica Esteban Fernández Hernández del Centro de Desarrollo de las Artes Visuales, se inserta de manera armónica al contexto comunitario de Santa Lucía, ubicado en la entrada del municipio de Colombia en Las Tunas. Realizada mediante la técnica escultórica de ferrocemento, la obra transmite una carga de fuerza expresiva desde todos los ángulos, a partir de la factura exquisita y las líneas orgánicas de las piezas, una obra que en el ambiente público se integra con el espacio que transforma, creando así un nuevo espacio activo para el espectador. Su relación orgánica con el entorno se alcanzó a partir de la relación misma con la naturaleza. El conjunto causa impresión de movimiento a la vez que desafía los principios del equilibrio convencional en la escultura pública. Se inserta en la tendencia de la escultura contemporánea de salir de los espacios convencionales e interactuar en la esfera pública como espectáculo. Tal es el caso de este parque de Santa Lucía en Colombia. Anibis Labarta, LTV Noticias.